de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, que gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la coordinadora ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, Natsieli Carranco Lechuga. Querida Nat, tu nombre artístico, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente, mi nombre artístico es Nat Carranco, que es como la mayoría de la gente me conoce. Muchas gracias. Te conocen, te reconocen, han sido tu trayectoria, tu congruencia y qué bueno que seas tú quien encabeza esta comisión. Muchísimas gracias, pues ha sido un trabajo nada fácil. Creo que la creación de un organismo de este tipo en donde, pues la verdad es que tenemos que trabajar con el dolor profundo de la gente, pues no es sencillo. Y creo que la visión que tuvo el gobernador Graco Ramírez al iniciar la creación de la ley y posteriormente dar todas las facilidades para la creación de la comisión ha sido una de las formas más acertadas que se ha tenido en este gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas. Y yo me siento muy contenta de estar al frente de este organismo. A dos años de distancia, ¿cómo se ha consolidado esta instancia de la sociedad? Y para la sociedad, como tú dices, atendiendo una materia prima que en contraposición con obras públicas que están ahí visibles, o que el turismo, que es la parte bonita, o el DIF, que es asistencial, su materia prima es precisamente el dolor y buscar la reparación, atención a las víctimas. Pues mira, ha sido un proceso que ha ido poco a poco. No podemos pensar que la creación de un organismo de este tipo se hizo de la noche a la mañana. Al final han sido muchas voluntades, muchas personas y muchos recursos los que se han puesto en la mesa para poder generarlo. El organismo inició pues desde la creación misma, porque en otros estados la comisión se creó a partir de otra oficina que ya existía, que ya tenía personal, que ya tenía presupuesto, y solamente se le dio una formalidad distinta, como organismos descentralizados regularmente en todo el país. Pero en el estado de Morelos fue un nuevo presupuesto, con nuevo personal, con todo lo que tenemos en la oficina nueva a partir de proyectos federales y por supuesto del presupuesto local. Y ha sido, la gente que nos ve y que nos escucha el día de hoy, pues sabe perfectamente que la creación de este organismo ha tenido altas y bajas, porque estamos trabajando con algo completamente nuevo. Si bien es cierto la atención a las víctimas se ha dado desde hace por lo menos 20 o 30 años, la realidad es que actualmente los derechos humanos de las víctimas se conciben de una forma diferente. Ya no solamente estamos pensando en una asistencia o en una atención que se concrete en lo psicológico o en lo jurídico, sino que tenemos que ir más allá de ello para darle a todas estas personas que viven una situación tan difícil la posibilidad de recuperar su proyecto de vida. Porque cuando una persona es víctima de un delito o de una violación a derechos humanos, se le destruye todo su alrededor. O sea, no solamente de manera directa, física o emocionalmente a ella, sino a su familia, a sus amigos, a la familia extensa, ¿no? No solamente la que está cercana a ella. Y para poder generar este tipo de posibilidades, pues se creó un organismo que tuviera la participación de la sociedad civil. Y tiene un consejo. Y este consejo está integrado por mayoría de personas de la sociedad civil, digamos que es el único que tiene la mayoría en esos votos. Tenemos dos diputados, dos secretarios o secretarias de Estado, y cinco personas que fueron elegidas a través de una convocatoria, cinco ternas que envió el gobernador y posteriormente la elección de los diputados. De origen ciudadano. De origen ciudadano. Ninguno trabajaba en gobierno, no habían sido candidatos a ningún puesto de elección popular, ni pertenecían a un partido político. E incluso, en esta ocasión, una de ellas pertenece a un colectivo de víctimas en su representación. Generar un espacio así, pues, no ha sido fácil. Hemos tenido pública y privadamente, pues, desacuerdos en la forma en la que concebimos el organismo. Pero poco a poco hemos ido, no solamente aprendiendo a trabajar de manera coordinada sociedad civil con gobierno y con el poder legislativo, sino que también hemos aprendido a interpretar la ley para beneficio de las víctimas. Entonces, han sido dos años, bueno, ni siquiera diría yo dos años. A partir de la constitución ya real del organismo funcionando, fue el año pasado, en febrero del año pasado. Pero antes de esto, pues, fue dar de, ya sabes, desde dar de alta en hacienda, el nombre del organismo, hasta la contratación de todo el personal que ahora labora con nosotras. Entonces, hace un año iniciamos con la elaboración de reglamentos, delineamientos, la creación del fideicomiso, que es justo, yo le podría decir, el tronco de la comisión. Hay muchas dependencias que hacen cosas parecidas a las que nosotras hacemos, dar el acompañamiento, la atención o la asesoría. Pero ninguna dependencia en ningún ámbito estatal, municipal o federal tiene un fondo como el que tiene esta comisión que permite pagar en efectivo la reparación del daño o las medidas de ayuda, asistencia y atención. Y eso es lo que fortalece de manera importante esta comisión. Nosotras tenemos ya al día de hoy una estabilidad, digamos, en todos los procedimientos que realizamos. Si bien nos tardamos un poco en meter primera. Sí, de la nada, de nueva creación hasta el día de hoy. Pues ahorita ya estamos ligeritas y caminando de manera ya muy, muy esquemática y con procesos ya muy claros. Tenemos en lo que va del 2017 ya más de 118 registros de personas que han decidido pertenecer a este registro estatal, que a su vez pertenece al Registro Nacional de Víctimas. Y pues hay ya muchas familias que se acercan con nosotros para la solicitud de reembolso de medidas de ayuda como pueden ser gastos funerarios, transporte, alimentación, alojamiento, gastos médicos, entre otros. Y la reparación integral, que es un proceso un poco más difícil y que no depende solamente de nosotros, pero que ya hemos logrado hacer reparaciones. Después de la pausa, me platicas cómo está conformado el registro, quién puede formar parte de este padrón y el catálogo de servicios de la comisión. ¿Me permites? Claro que sí. ¿Será después de una pausa? No le cambie, es muy importante. Es un gran avance a nivel nacional. Hemos sido pioneros en muchos aspectos de la victimología en el Estado de Morelos. Instancias exprofeso para este fin. Sí hay antecedentes, los conocemos en la Dirección de Atención a Víctimas de la Procuraduría, una comisión a nivel federal de PGR, el Instituto de la Mujer tiene una parte que le toca, el Centro de Justicia para las Mujeres, el propio DIF, pero nada parecido a la comisión y por eso queremos que la conozcan. Y en su caso, si usted lo requiere, que se acerque a ella. Será el tema de conversación después de la pausa cuando volvamos a Morelos Trabajando. Música Música Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando y el nombre de este programa no es casualidad. Queremos que semana a semana que nos sintonice, encuentre testimonios, evidencias, algo así como rendición de cuentas, pero ejemplos exitosos que aunque sean duros los temas como la materia que atiende la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, sepan que contamos con ellos y eso es un avance fundamental. ¿Cómo está conformada la estructura de la comisión? Pues nosotras tenemos tres direcciones de área, encabezada por la Coordinación Ejecutiva, que es la que tengo como, soy como titular de esa coordinación. Está la Dirección de Asistencia, Atención y Vinculación, tenemos una Secretaría Técnica y de Enlace y la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad. Cada una de estas áreas cumple, por supuesto, funciones muy específicas. En la Dirección de Asistencia, Atención y Vinculación se encuentra el Registro Estatal de Víctimas, la Asesoría Jurídica y la Subdirección de Asistencia, Atención y Protección. En la Secretaría de Enlace, que prácticamente lleva la parte administrativa, también contamos con, obviamente, el área de comunicación, el área de, la que se encarga de hacer todos los proyectos de política pública y, por supuesto, el enlace interinstitucional que requerimos con todas las dependencias para poder dar acceso a las personas a sus derechos. Y en la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad está la subdirección del fondo y la asistencia para el acceso al fondo. Entonces, tenemos como dos partes torales en donde se concentran las tres creaciones más grandes que tiene la Comisión Ejecutiva a nivel estatal y a nivel nacional, que es el Registro Estatal de Víctimas, la Asesoría Jurídica y la Reparación Integral, el acceso al fondo. Cuando dices, atención, ¿cómo se atiende a la víctima de un delito y cómo se considera que alguien es víctima? Porque yo puedo sentirme ofendido por la comisión de un delito en mi entorno, no siendo directamente la persona afectada. ¿Soy víctima? ¿No lo soy? ¿Cómo se dirime esto? Mira, la ley establece que hay tres tipos de víctimas. La primera es la víctima directa, que es aquella persona que sufre un daño menoscabo de manera directa, efectivamente, en su persona, en sus bienes o en su integridad. Hay otra que es la víctima indirecta, que es aquella persona que tiene algún vínculo de hecho o de derecho con esa víctima directa. O sea, puede ser, no necesariamente solamente son los papás o la pareja o los hijos, sino que incluso puede ser mucho más abierto a aquellas personas que no han determinado directamente un vínculo civil, pero que sí tienen una relación con ellos. Y la tercera es la víctima potencial y estas tienen que ver con aquellas personas que por su propio trabajo se encuentran en posibilidad de ser víctimas. ¿Cómo quién? Los periodistas, los defensores a derechos humanos y los servidores públicos y las servidoras públicas que nos encontramos en este proceso judicial que pudiera considerarse en algún momento que nuestra integridad puede estar en peligro por el trabajo que realizamos. Si una persona, pongo el ejemplo, me viene a la cabeza, fue víctima del robo a casa habitación, es susceptible de ser atendido por ustedes, ¿qué pasa y qué debe hacer esa persona? En el caso de los delitos patrimoniales, por supuesto que pueden ser atendidos por nosotras, pueden tener acceso al registro, pero si solamente fue el robo a casa, que no hubo un daño físico, un daño a la integridad, a la libertad, a la vida, a lesiones, entonces no pueden tener acceso al fondo. El fondo está hecho para que se les pueda atender o asistir a las personas que hayan sufrido un daño o menoscabo en su vida, en su integridad o en su libertad. Si hubo un robo con violencia, con disparo de arma de fuego y quedó lesionado, ahí se interviene. Ahí sí, por supuesto, pero entonces no lo vas a atender por el robo a la casa, sino por el daño que sufrió por el disparo. ¿Qué pasa en el primer encuentro que una víctima se acerca a ustedes? ¿Cuál es el procedimiento y el tratamiento que se le da? Nosotras tenemos una primera entrevista que la persona, ya sea que vaya sola o que vaya acompañada, primero va a tener una entrevista multidisciplinaria. Esto quiere decir que va a ser atendida por una psicóloga, por una abogada y por la encargada del registro, con la intención de que la primera declaración que ellas hagan, o lo primero que nos cuenten en su entrevista, sea utilizado por cada área como le corresponda y no tenga que contar tres veces la misma historia en la misma oficina. Que es la doble o triple victimización. Así es, entonces lo que nosotros acordamos dentro de la comisión es que iba a ser una sola entrevista donde se proporcionaría toda la información, toda la que la víctima quisiera y la que nosotros necesitamos, la tendremos que hacer de manera muy clara las preguntas, pero incluso no están obligadas a relatarnos el hecho victimizante si traen una declaración ministerial. O sea, la abogada, si tiene esta declaración, ella le pedirá una copia, la leerá, y si tiene alguna duda le preguntará. La intención justamente es evitar la re-victimización. Revivir el momento, el trauma, el golpe. Que seguramente lo siguen haciendo en otras instancias gubernamentales, porque los procesos así están. Pero en nuestras oficinas es una entrevista de primera vez, de primer contacto, en donde estarán estas tres áreas haciendo las preguntas necesarias para poder iniciar cada uno de sus procedimientos. ¿Posteriormente? Posteriormente, si la víctima está interesada, porque es una decisión personal, se le ofrece inscribirla en el registro para que pueda tener acceso a una gran parte de sus derechos que se establecen ahí en la... ¿Atención psicológica? Para la atención psicológica no es necesaria el registro. En esta primera entrevista se le pregunta a la familia por qué está ahí, porque algunas solamente quieren saber sobre su expediente. Para saber sobre su expediente no necesitan registrarse. Nosotros hacemos el vínculo con la fiscalía y entonces hacemos reuniones. Qué importante que lo menciones, no necesariamente que esté en el registro para atención psicológica y quizás jurídica de orientación. E incluso médica. ¿Médica también? Sí, nosotros podemos hacer la gestión para que aquella situación que les haya generado un daño que requiera atención médica pueda ser gestionada y canalizada a los servicios de salud. Sin embargo, para la gratuidad, porque todas las víctimas que están en una circun... Todas las personas que están en una circunstancia así tienen derecho a que todos los servicios que ofrece el Estado sean gratuitos, aun cuando tengan un costo. Sí. Entonces, tú sabes perfectamente que en el Seguro Popular y en los servicios de salud siempre hay cuotas que pagar. Sí, sí, sí. Dependiendo del daño... Hay un catálogo y montos. Si las personas quieren que esos servicios de salud sean gratuitos porque son consecuencia del hecho victimizante, definitivamente necesitan registrarse. Ustedes tienen la autoridad para que a través del registro y los mecanismos sea de esta forma. Así es. Nosotros hacemos la solicitud a los servicios de salud y pedimos la gratuidad, pero tenemos que exhibir documentos en donde efectivamente se comprueba el hecho victimizante. Tengo que hacer otra pausa. Espero que le sea útil e interesante la conversación y que esté tomando nota en caso de que usted sienta que necesita algún tipo de apoyo de esta Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Con Nat Carranco regresamos. Antes, mensajes. Esto es Morelos Trabajando. Gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy la conversación con Nat Ciela Carranco Lechuga, la Coordinadora Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. El tema del registro. Es muy importante que haya un registro, si no cómo atendemos a las personas. ¿Qué debe ser una persona para calificar como para formar parte de este registro padrón? Son pasos muy sencillos, requisitos muy sencillos. Es hacer su solicitud. Tenemos un formato que está publicado en el periódico oficial en donde se les piden ciertos datos. Se llena ese formato, lo firma. Puede ser la persona interesada de manera directa o puede nombrar a un representante que puede ir a hacer este procedimiento siempre y cuando ella firme el documento. Posteriormente se les pide una copia de acta de nacimiento, una copia de su CURP, una copia de identificación oficial y la calidad de víctima. La calidad de víctima es fundamental. Sin ella no podemos hacer el registro. ¿Y quién otorga la calidad de víctima? El Ministerio Público, un juez, no importa de qué instancia sea, o un organismo de derechos humanos, ya sea estatal, un organismo público de derechos humanos, ya sea estatal o nacional, o aquellos organismos de defensa de derechos humanos en materia internacional que se ha reconocido por México en un tratado internacional. Así es. En caso de que las personas hayan decidido no denunciar y no poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, entonces le solicita a la Comisión Ejecutiva que le otorgue la calidad de víctima, nosotros tenemos que hacer ciertas preguntas, pedirle ciertos documentos, buscar elementos que nos den claridad en que realmente fue víctima y con eso, mediante acuerdo del Consejo, se le otorga la calidad de víctima para posteriormente ingresar al registro. Son cuatro documentos. Si las personas no saben cómo solicitarla o ya la solicitaron y no se las han querido entregar porque sucede, entonces la Comisión Ejecutiva hace el trámite. Nosotras buscamos que las personas tengan la menor complejidad para tener acceso. Tenemos muchas personas que no tienen actas de nacimiento, que no pueden pagarlas y en coordinación con el registro civil hemos tenido un trabajo bastante fructífero que nos permite solicitar actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio que requerimos para los trámites y se las proporcionan a las personas en situación de víctima de manera gratuita. Igual la calidad de víctima, cuando no se las entregan a las víctimas, nosotros hacemos la solicitud para que ellos no tengan esa carga mayor de estar haciendo trámites y que puede ser mucho más lento en el proceso. Cuando se ha atendido a la persona y queda satisfecho hasta la última etapa, ¿sale del registro o queda ahí en el registro ya por antecedente? Sí, nosotros hasta este momento no hemos tenido una salida de personas del registro porque para que pueda salir del registro tiene justo que terminar todo un proceso de sanación y no solamente es que ya haya terminado su procedimiento con nosotras, sino que después de que ya haya terminado su proceso judicial, que haya una sentencia, que haya una reparación, buscamos que esa familia logre encontrar, si se desintegró, pues bueno, a lo mejor no la podemos volver a integrar, pero sí buscar que cada uno de sus miembros pueda encontrar el camino para poder estar ya en una etapa de reconciliación, de perdón y de recuperación de su proyecto de vida. Y para eso hace falta tiempo. No hemos tenido el tiempo suficiente todavía para lograr que una persona logre pasar de una persona en situación de víctima a una persona sobreviviente con una fuerza resiliente que les permita estar ya más allá del hecho que han vivido. Eso me lleva a la siguiente pregunta que para muchas personas es toral. La ley contempla el concepto de reparación del daño. Y uno se pregunta cómo puede repararse el daño, no sé, una madre que perdió a su hijo en un hecho violento, privado de la vida, un homicidio, o una mujer que fue violada, que fue abusada. ¿Cómo reparar y cómo medir cuando está como sobreviviente, cuando superó esa parte psicológica, fisiológica, social incluso? ¿Y cómo medir la reparación en materia económica? Sí, pues no es sencillo. No. La reparación integral va más allá del dinero. Tiene cinco integrantes fundamentales y por supuesto que hay cosas que no se pueden regresar a como se encontraban. O sea, no puedes decirle a una madre que su hijo, aunque ya murió, pues ya se le reparó y ya tiene que estar bien. La reparación integral busca disminuir en la medida de lo posible los daños que ha generado el delito o la violación a derechos humanos. Y el dinero no es ponerle precio a la vida o precio a tu integridad sexual o precio a que tu hijo desapareció. La compensación es por lo menos darte un alivio económico por todos aquellos gastos que se generaron a partir de que viviste esa situación. Y por supuesto que no hay dinero que alcance y no hay dinero que cubra ese dolor o esa pérdida. Pero sí es una manera de decir, bueno, es lo menos que podemos hacer. Que tus gastos no sea una carga más. Entonces, ¿cuáles serían estas cinco medidas para dar por cumplido en la medida que nos has explicado la reparación del daño? La reparación integral consta de cinco que es restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Yo te puedo decir, en el caso de una violación, las medidas que se pueden utilizar para regresar las cosas a como se encontraban, es en caso de que la mujer quede embarazada, la obligación del Estado es permitirle, en caso de que lo quiera, la interrupción del embarazo. Obviamente, la violación ahí está, pero por lo menos el efecto secundario de ella tiene la posibilidad de quitarla. La consecuencia subsanable, entre comillas. Exactamente. Todas estas medidas que tienen que ver con la reparación simbólica, con la búsqueda de personas desaparecidas, con el acceso a la justicia, es que es fundamental. En conjunto, cuando logremos darle todas esas medidas a la persona, va a generar una posibilidad de tranquilidad. Aquí hay muchas personas a las que les hemos dado la reparación integral y al final te dicen, me ayuda muchísimo, o sea, entienden que es su derecho, pero lo que yo quiero es justicia. Y mientras no agarren a los culpables, mientras no los sentencien, mientras no tenga yo claro que ellos son los culpables de lo que les sucedió a mi familia, pues entonces la reparación no es completa. No puede haber una sin otra. Para quien nos sigue a través de los medios públicos de Morelos, ¿en dónde se encuentran? ¿Cómo entran en contacto con ustedes para conocer los servicios que ofrecen? Estamos ubicados en Calle Galeana, número 95, Colonia Centro, de aquí de Cuernavaca, y tenemos dos teléfonos, el 318-4151, que es obviamente el local, y tenemos un 01800, que es 01800-333-23278. Creo que ya me lo aprendí. Y, por supuesto, nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, como Morelos CEARF, que son nuestras iniciales, C-E-A-R-U-B. Estamos en Facebook también como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos. Y, por supuesto, tenemos nuestra página, que es www.comisionatencionavictimas.gov.mx. Si no nos encuentran así, seguramente se ponen Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Nos pueden localizar en internet. Dr. Carranco, gracias por venir, gracias por la labor que realizas, y muy próximamente buscaremos seguir en contacto contigo para platicar más sobre el tema y que la sociedad sepa que cuentan contigo y la comisión que encabezas para atender todo lo que sabemos que hace falta en nuestra entidad. Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu público que nos está viendo. Gracias. Natsieli Carranco Lechuga, la coordinadora ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Hasta aquí el programa. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.